Estamos con el doctor Matías Narno, estamos en el Ministerio Público de la Acusación de una doctora en la provincia de Santa Fe. Doctor, primero, bueno, ya sabemos a la luz pública los acontecimientos que han pasado en estos últimos días, hay una fuerte preocupación por parte de la ciudadanía y también como un cierto descreimiento de la justicia por lo que ha acontecido. Bueno, nosotros esto lo tomamos como una resolución dentro de un proceso judicial que se esté iniciando todo lo que es la parte formal ante los jueces en virtud de una causa que iniciamos por diferentes hechos ilícitos en la modalidad de asociación ilícita acá en la lobería de Beno Duarte, en el sur de la provincia. Bueno, pienso que es una resolución parcial, más allá del respeto profesional que me merece el juez de la causa, consiguiendo que esto se equivocó, y que la gente puede estar preocupada por la sensación que da el estilo de resolución, que nosotros ahora vamos a apelar porque consideramos que es errónea jurídicamente en considerar que si bien se da la asociación ilícita y los 32 hechos de estafa, no lo considera peligroso precisamente más allá de la evidencia. En este momento nosotros calculamos que con la apelación podemos revertir la situación, pero lo más importante es llevar esta causa a un juicio oral y público, a los fines de lograr la condena pertinente, y en relación al tema de la sociedad, parece que es un paso importante lo que está dando el Ministerio Público de la Acusación, en realizar estas investigaciones y poner hincapié en las mismas, cosa que no venía sucediendo, y de esta manera podemos demostrar, ante un trabajo automizado, con el principio de unidad de actuación, creándose unidad de agencias fiscales específicas en todas las provincias, con una política de persecución penal fijada por el fiscal general y el fiscal regional, de ir salcando a la luz estos hechos, y me parece que es un paso importante generar que el órgano acusador investigue esta situación, más allá de todas las resoluciones parciales que puedan ir haciendo, y yo recuerdo que con el transcurso del tiempo, la demanda jurídica que nosotros solicitamos que fuera presión preventiva, pero cuando logramos las condenas, otra manera que vamos avanzando... Pero hay 16 imputados que en este momento están en libertad, con ciertas condiciones, ¿verdad? ¿No se corre el riesgo de que entorpezcan la investigación? Y eso fue la postura del Ministerio Público de Acusación, mediante la cual nosotros solicitamos la presión preventiva, es más, el tomo de la presión preventiva en la persona que consigamos jefe y organizador, no entendió así la resolución judicial, motivo por el cual nosotros esta resolución la vamos, y en el día de la fecha la apelamos, y esperemos que se revoque a los fines de evitar los riesgos procesales, atento, nosotros cuando empezamos la investigación teníamos 6 causas, y en esa situación se generaron riesgos, más aún se generan riesgos cuando la estamos investigando por 30 causas, y ya no sólo como sospechados, sino como imputados dentro de una causa criminal. Se corre el riesgo y por eso nosotros tenemos las medidas precisas oportunas para solicitar la presión preventiva. ¿Algunas personas que con antecedentes y que han tenido incluso imputaciones menores no están sueltas? Es una decisión que le corresponde a cada órgano jurisdiccional en resolver la cuestión. Nosotros por este motivo, en este caso le consideramos de gravedad, atento la magnitud de las operaciones realizadas y los bienes inmuebles, los bienes inmuebles que fueron perjudicados están en esta situación, y más con la motivación de la visibilidad procesal, motivos por eso nosotros queremos que el criterio sea unánime para todos los casos iguales. ¿Sabe qué pregunta la gente? Muchos preguntan, ¿a dónde va la plata o lo que se destinó para, digamos, la fianza, el pago de la fianza? ¿Dónde va eso? No, la fianza, eso queda un embargo, y el tema de las propiedades, después de la investigación penal, si se logran las condenas, como se van a lograr, después cada heredero o cada propietario damnificado que sea titular registral, puede iniciar las acciones civiles para recuperar su propiedad. El día viernes estuvimos hablando con el ministro Maximiliano Pujar, en exclusiva, y prácticamente, bueno, dado por sentado, y esto era un paso muy importante para la justicia, él estaba muy seguro de que iban a fallar y que iban a quedar todos presos. Entonces, desde su punto de vista, a nivel profesional y de su carrera, ¿cómo se siente hoy al llevar adelante una investigación de estas y que de un rato para el otro queden en libertad? Más allá de que el juez debe tener, obviamente, sus argumentos para hacerlo. Bueno, nosotros, desde el punto de vista de la investigación, la resolución la dividimos en dos partes. Una, que es importante, donde se acredita todo el tema de la asociación ilícita, y la otra, en la peligrosidad procesal. Lo que a nosotros más nos preocupa como institución, es que tengamos argumentos fuertes, donde tratan de perturbar la investigación, y no lo haya tomado la resolución judicial. Esa es una situación que institucionalmente nos preocupa y nos pone en un cierto grado de debilidad del punto de vista de nuestras funciones, y aún podemos seguir adelante con la investigación. No es mala señal, es una mala señal para los investigadores decir que va a tratar de influir y que no se tomen esos argumentos. ¿Cómo va a seguir su labor en la causa? No, nosotros lo hicimos esperar un rato, porque estuvimos trabajando y coordinando medidas en el día de hoy sobre la mancha de investigación. Nosotros vamos a apelar la resolución, seguimos con la investigación, recepcionando nuevas denuncias, y asimismo preparando lo que es un corte en la investigación para llevar la causa a juicio. Usted es parte de la justicia, obviamente, de este engranaje que compone la justicia como fiscal. ¿Qué tiene para decirle a la comunidad? O sea que, bueno, obviamente el juez no da un testimonio público porque argumenta que está en pre-investigación. Usted, ¿qué tiene para decirle a la sociedad? Nosotros todos lo que hicimos son los mismos que hicimos la audiencia oral y pública. Está muy descontenta, la gente está muy descontenta. Para la sociedad, o sea que el Ministerio Público de Abusador, que es el órgano de persecución penal, tiene una política clara en esta cuestión, que es buscar investigar estos hechos y lograr condena. Si hay en hechos y en actuaciones previos a un juicio oral donde se pueda no compartir la visión del Ministerio Público o parte de la resolución judicial en términos de la peligrosidad y no de la cuestión de fondo, que esto es una cuestión de tiempo y el tiempo pone las cosas en su lugar y nosotros no estamos confiados y con la cantidad de evidencia que tenemos a la hora del juicio oral y público van a salir las condenas. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes.